Mi vida loca, fumando mona, bloqueando diario, aquí en mi barro, sí señor Confundido, norteado, mareado, lampareado, guiado, cansado, sin sueño, no es raro Desesperado en todos lados, me siento mirado, señalado, soy peligroso, no se ponga al lado Soy un desconfiado, cegado, debido al estado en que ando, sigo caminando Volteando un paso, apresurado, de calles dudando, por la espalda ya siento otros pasos Mi nombre escucho entre cantos de gatos, los perros ladran cuando con pánico paso Ojos dilatados, con aspecto en la cara de muerto, bien pálido, blanco, flaco, navegando el barrio diario Con horario exacto al trato para seguirle fumando, ya casi tronando la toxina, lo trae caniqueando Me siento bien con este humo que consuma, aunque se mire el daño, pero no es tan malo No es la calidad, es la cantidad, tu estinal nunca es demasiado, ya está acostumbrado Si se acaba otra vez, laboramos ¿Cuántas veces? Por suerte sus planes no ejercen, su envidia con estos florece Escucho el fruto de lo que cosechen, perros que ladran son traumas que sienten No se divierten, despierten con los diferentes Y es que esta inspiración llegó a forjar cultura Pues mi mundo son mis versos, hoy con arte la escritura Ya no hay pendiente, comenzamos desde abajo Y si estoy en un estudio es solo para comprobarlo Siempre inspirado, pues el tiempo me ha fallado Ya no encuentro los momentos con el dorrimi solteando Vivo al lado de recuerdos en la playa disfrutando De María de la Juana y de mis ganas Siento mil dramas cuando ya no tengo esto Y gritarle al sistema que todavía los detesto Hoy siempre sé yo, pues me lo enseñó el abuelo Que si hablas de un tema es solo para comprenderlo Acepto el reto, pues los míos son mis armas Llegué a comprenderlos cuando tuve fe en mi alma Esta locura cada vez me vuelve sobrio Pues descifro sus mentiras después de mirar tus ojos Mi vida loca, fumando mota Bloqueando diario, aquí en mi barrio Sí señor Confundido, norteado, mareado, lampareado, ondeado Cansado, sin sueño, no es raro Desesperado en todos lados, me siento mirado, señalado Soy peligroso, no se ponga al lado Soy un desconfiado, cegado debido al estado Enqueando, sigo caminando Volteando un paso, apresurado De calle dudando, por la espalda Ya siento otros pasos Mi nombre escucho entre cantos de gatos Los perros ladran cuando con pánico Paso, ojos dilatados Con aspecto en la cara de muerto Bien pálido, blanco, flaco Navega entre el barrio diario Con horario exacto al trato Para seguirle fumando Ya casi tronando La toxina lo trae caniqueando Me siento bien con este humo Que consuma aunque se mire el daño Pero no es tan malo No es la calidad Es la cantidad Tus tinales nunca es demasiado Ya está acostumbrado Si se acaba otra vez Laboramos Cuantas veces Por suerte sus planes no ejercen Su envidia con estos florece Escucho el fruto de lo que cosechen Perros que ladran Son traumas que sienten No se divierten Despierten con los diferentes Y es que esta inspiración Llegó a forjar cultura Pues mi mundo son inversos Hoy con arte la escritura Ya no hay pendiente Comenzamos desde abajo Y si estoy en un estudio Solo para comprobarlo Siempre he tirado Pues el tiempo me ha fallado Ya no encuentro los momentos Con el dorrimi solteando Vivo al lado de recuerdos En la playa disfrutando De María, de la Juana Y de mis ganas Siento mil dramas Cuando ya no tengo esto Y gritarle al sistema Que todavía los detesto Hoy siempre es serio Pues me lo enseñó el abuelo Que si hablas de un tema Es solo para comprenderlo Acepto el reto Pues los míos son mis armas Llegué a comprenderlos Cuando tuve fe en mi alma Esta locura cada vez Me vuelve sodio Pues descifro tus mentiras Después de mirar tus ojos Mi vida loca Fumbando mota Loqueando diario Que en mi barrio